¡Bienvenidos una vez más al especial de Halloween de Estudios de Frikis! Si el año pasado teníamos vampiros de mierda de la mano de Vampire Reign, este año tenemos zombies de mierda de la mano de una película de la que teníais ganas de oírme rajar después de hacer un breve resumen en mi vídeo especial de Reyes. ¡Guerra Mundial Z! La película de zombies que nunca debería haber existido. ¿Por qué? Porque no aporta absolutamente nada nuevo. La gracia de la novela es que no es de acción, no es de terror. Es un documental que relata cómo la humanidad sobrevive a un hipotético apocalipsis zombie. Pero esta película se parece a la novela como un huevo a una castaña. Y lo han convertido en una película de zombies más... ...pero con Brad Pitt. ¡Ojo! El siguiente vídeo incluye spoilers a casco porro. ¡Avisados estáis! Era una bonita mañana en la casa de Brad Pitt, despertándose con su esposa y sus dos queridas niñas. Disfrutando de un nutritivo desayuno americano antes de llevar a las niñas al colegio y a su mujer a... donde quiera que trabaje, que no lo mencionan en la película. Pillando un atascazo del copón entre medias. Todavía es una bonita mañana en la vida de esta feliz familia americana. Ya verás cómo ahora viene algún gilipollas y lo jode. Y efectivamente, ahí están los trombones de Nolan. Que son como las trompetas del apocalipsis, anunciando el fin del mundo y la muerte de mucha gente. Menos Brad Pitt. La otrora familia feliz empieza a huir del ataque de los temibles zombies corredores saltarines. ¡Corre, corre, que me meo! Ahora robo un coche, después una farmacia y después le pego tiros a la gente. ¡Pero no pasa nada! El coche está abandonado y con un rifle de caza escondido. Casualmente, en uno de los armarios. En la farmacia hay un yonki asaltándola, pero... ...casualmente... ...es uno de esos raros yonkis majetes que todos hemos oído hablar. Que te ayudan a buscar la medicina de tu niña en lugar de robarte a punta de pistola. Y del tiroteo salen todos ilesos menos dos mataos que no le importan ni a la autoridad competente... ...porque está muy ocupada robando el supermercado. Es lo que tiene ser Brad Pitt. Te sale todo bien. Incluso en un día de mierda. Pero... ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Les han robado el vehículo y no pueden llegar a tiempo a su cita. Por lo que no les pueden recoger hasta la mañana siguiente. Tendrán que ocultarse en un edificio de apartamentos, pero no hay problema. Una amable familia de inmigrantes, sin conocerles de nada, les deja quedarse a dormir en su casa... ...e incluso... ...les da suministros para que puedan salir de nuevo a la aventura. Con Brad Pitt, hasta un apocalipsis zombie se convierte en una aventura. Al final el colega negro de nuestro héroe los recoge y los lleva hasta un portaaviones... ...donde le revelan que solo hay una persona capaz de resolver esta emergencia a escala planetaria. ¿Sabéis quién? ¿Quién? ¿Quién si no? Dicho así, puede parecer que la película no es tan mala, que simplemente es el mismo rollo de siempre. Las casualidades extraordinarias son típicas del género y estamos acostumbrados. Lo malo es que esto que acabo de describir es la mejor parte de la película. En especial la escena del bloque de apartamentos, que es bastante tensa. A partir de este punto, empiezan las chorradas. Porque, señoras y señores, es a partir de este punto donde la verosimilitud cae en picado al nivel de las catacumbas de Francia. Y el guión se hace merecedor por momentos del premio al Face Palm del año. Empezamos con las grandes mentes pensantes de la inteligencia militar estadounidense del portaaviones. Que deciden que hay que investigar Corea del Sur porque de ahí recibieron el primer mail que ponía la palabra zombie. A ver, ¿decides mandar al mejor investigador de la UNU y al mejor virologo y mayor esperanza que tenéis para encontrar la cura del virus a un lugar en el que podría, y recalco él podría, ser el origen de la infección por un email? ¿Y esos profesionales de las fuerzas especiales que les sirven de escolta van sin su equipo de visión nocturna ni silenciadores sabiendo que van a llegar de noche y superados en número? Más adelante, la buena gente de la inteligencia israelí recibe comunicados de India que están combatiendo a zombies y se lo toman en serio, sin haber visto todavía ninguno. ¿También hacen caso de los correos de cadenas que si no los reenvías te esperan 100 años de mala suerte o se morirá la pequeña Amy? En esta película hay tontos, torpes e incompetentes para todos los gustos. El mejor virologo del mundo que mencionábamos antes encuentra la muerte de la manera más estúpida e inepta jamás inventada. Huyendo de los zombies, se tropieza, se queda al suelo y se vuela accidentalmente la cabeza con su propia pistola. No es coña. ¿Pero esto qué es? ¿Estamos en una comedia y nadie me lo ha comentado? ¿Esto es Guerra Mundial Z o la divertida noche de los zombies? ¿Realmente ese tío se licenció en Harvard como dice en la película? ¿O es que su primo trabajaba ahí y le falsificó el título? Los tíos de los helicópteros que vigilan el muro de Israel son incapaces de ver esa versión de los castellers que hacen los zombies en las murallas. ¿Cómo no puedes ver eso? No es algo que pase precisamente desapercibido. Por cierto, los zombies deben estar hechos de titanio o algo así para arrojarse desde lo alto de ese muro de cabeza y no partirse los colectivos cráneos, piernas o brazos y seguir corriendo y dando saltos con la misma alegría. El experto vacunólogo de la OMS en Cardiff debió estudiar en el mismo colegio de personas especiales que el virólogo suicida. Se infecta el mismo de manera accidental con el virus a las pocas horas de conseguir una muestra. No debía ser muy experto para cometer un fallo así. Pero si a alguien se le tiene que dar un premio por estupidez supina, esa sería la esposa del protagonista. Le da a su marido un teléfono para estar en contacto y le dice que él la llamará a ella siempre que pueda. Pues como lleva mucho tiempo sin saber de él, a esta tía se le ocurre la feliz idea de llamarle, lo que causa la muerte de varias personas y a punto está de matarle a él. ¡Burra, subnormal, cretina endogámica! ¡No eres más tonta ni hecha aposta! Este tío no está de vacaciones, no está de viaje de negocios, está en una misión para salvar a la humanidad, posiblemente rodeado de bichos que quieren su sangre y tú le llamas por teléfono alertándoles a todos. ¡No, no, no! ¡Puta! Si no te ha llamado, pues espérate un rato que ya te llamará cuando pueda. Después de un numerito así, yo solo le llamaría para pedir directamente el divorcio. Así es Guerra Mundial Z, un libro original convertido en una película más del género pero con una serie de tonterías que hacen dudar a veces si va en serio o no. Hasta tal punto llega que cuando presentan el plan para vencer a los zombies, piensas que es una coña, que va de coña, que es una chorrada. Los zombies son una especie de gourmets que solo muerden a humanos de la más alta calidad. Si tienen alguna enfermedad terminal ya no lo quieren masticar. La idea es que los zombies son como virus vivientes y la humanidad es el organismo invadido. Con esa perspectiva en mente, sí tiene lógica la idea de que la única forma de camuflarse sea el enfermar para que no te detecten, ya que los virus atacan a las células sanas. Y también para justificar, de paso, que los zombies no se coman a la gente y mantener la calificación de PG-13. Pero viendo las demás chorradas, como el modo en que los zombies van pegando dentelladas al aire, te viene a la mente la idea de que solo quieren comida de calidad. Deberían renombrar esta película como La cena de los idiotas 2. Los zombies cenan fuera. Mi conclusión es que Guerra Mundial Z habría sobrevivido a la comparación con el libro en que está basada si ofreciera algo de interés. Las poquísimas ideas originales que aporta se ven enterradas por la marea de chorradas del guión y los clichés del género. No consigo entender el éxito de esta película ni que hayan pensado en hacer secuela. Si queréis ver algo de zombies este Halloween, buscadlo en otra parte. Lo siento Brad, pero finalmente tengo que reconsiderar lo que dije en mi anterior vídeo y valorar tu película como una... Mierda. Tú lo has dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!